Hola, bienvenidos a esta nueva sesión de Geografía. Soy la maestra Sandra Miranda y el día de hoy vamos a estudiar sobre los componentes del espacio geográfico. El objetivo de esta sesión es conocer los aspectos generales del espacio geográfico, así como analizar las implicaciones naturales, sociales, culturales, económicas y políticas de la movilidad humana. Para poder entender cuáles son los componentes del espacio geográfico tenemos que recordar qué es la geografía. Recuerden que la geografía es la ciencia que estudia esa relación, esa interacción de las sociedades, o sea, el ser humano con el espacio donde vive. Entonces la geografía estudia la interacción del ser humano con su entorno. Para poder entender este estudio de geografía y su interacción, vamos a recordar qué es el espacio geográfico. El espacio geográfico es el conjunto de elementos que están en constante transformación. ¿Quién los transforma? Número uno, el ser humano. Número dos, la naturaleza. Y el estudio del espacio geográfico es esa interacción del hombre con su entorno y la naturaleza. Es el producto entonces de la relación de la sociedad con la naturaleza. ¿Cuáles son las características de mi espacio geográfico? Para que un espacio sea geográfico tiene que tener un continuo cambio. Nosotros hablábamos hace un momento de esas transformaciones. Esa evolución. Es ese entorno que el ser humano ha ido modificando para poder satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, este espacio se vuelve dinámico y entonces podemos decir que está en continuo cambio. Otra característica es que es un hábitat. Un hábitat para el ser humano y un hábitat para las especies que viven también dentro de este espacio. También otra característica es que tiene un beneficio económico. Y volvemos aquí a hablar de una interacción. ¿Quién se ve beneficiado económicamente a través de los recursos que se obtienen del espacio geográfico? Pues el hombre. ¿Cómo se ve beneficiado? Pues por esa transformación y esa explotación que va generando también un continuo cambio. Aquí les anoté cómo los seres humanos estamos constantemente interviniendo, desafortunadamente, en ocasiones de manera muy negativa de de nuestro espacio geográfico. ¿Pero por qué? Porque queremos satisfacer necesidades. ¿Para qué? Para poder tener una mejor calidad de vida y entonces es donde encontramos nosotros esas actividades económicas que de alguna manera nos ayudan a satisfacer estas necesidades. Bueno, ahora sí, ya analizamos qué es geografía, qué es espacio geográfico, las características del espacio geográfico y ahora vamos a ver cuáles son esos componentes del espacio geográfico. Es decir, qué compone el entorno de la sociedad. El entorno de la sociedad es todo lo que tú tienes a tu alrededor, que de alguna manera lo provee la tierra. Tenemos componentes naturales, tenemos componentes sociales, que son todas las personas que habitan en un lugar. Componentes económicos, son las actividades que se generan en determinado lugar. Componentes políticos que tienen que ver con la organización de ese lugar y de la sociedad que vive en ese lugar. Y los componentes culturales. Vamos a analizar uno por uno. Componentes sociales, son todos esos elementos o todo ese resultado de la transformación de los seres humanos de su espacio para poder satisfacer las necesidades, pero sobre todo de la sociedad. ¿Qué necesidades tiene la sociedad? Tiene la necesidad de tener un lugar donde vivir. Tiene la necesidad de un trabajo. Entonces, los componentes sociales pueden ser las calles, los edificios, las casas y la forma en cómo la sociedad se agrupa. Componentes naturales. Ahora vamos a hablar de todos esos recursos que ayudan al ser humano a practicar ciertas actividades y a satisfacer sus necesidades. ¿Qué necesidades pueden tener relación con la naturaleza? Pues desde qué te vas a alimentar, desde con qué vas a construir, desde qué recursos vas a utilizar para realizar ciertas actividades económicas. Entonces, los componentes naturales pueden ir desde la fauna de un lugar hasta los lugares que inclusive tú visitas cuando vas de vacaciones. Vamos a poner un ejemplo. Imagina que estás en Cancún. Entonces, tú volteas a tu alrededor y vas a encontrar un mar, arena, un río, vegetación, aves e inclusive vas a encontrar ciertos productos obtenidos del mar para poder alimentarte. Entonces, estos son componentes naturales. Ahora, vámonos a los componentes políticos. Todas las sociedades tienen una manera de organizarse, ¿sí? Tienen una manera de establecer límites territoriales y es donde nosotros podemos estudiar esa manera de organizarse, esa manera en la que se establecen acuerdos tienen que ver con la política. Y tenemos aquí algunas imágenes relacionadas en cómo las sociedades van construyendo justo esos acuerdos, esa sociedad y así componen los elementos políticos. Las fronteras inclusive son elementos de los componentes políticos. Ahora, los componentes culturales y son los que resaltan en las sociedades, los que te van a dar identidad de un grupo social. Por ejemplo, tenemos las tradiciones y las costumbres, la vestimenta, la historia inclusive de los grupos sociales, la gastronomía, la música, los instrumentos, las religiones, etcétera. Es decir, ese sello que identifica a un grupo social y que lo hace diferente de otros. Ahora tenemos los componentes económicos. Son todas esas actividades que los grupos sociales realizan para poder satisfacer sus necesidades, desde el sustento hasta su vivienda. Pesca, pesca, ganadería, inclusive las actividades relacionadas con la extracción de petróleo, muy importantes en ciertos lugares, sobre todo cercanos a donde existe este recurso. Como conclusión, en este tema entonces pudimos aprender. Los componentes geográficos están en constante modificación y transformación. Aportan recursos para la satisfacción necesidades, ¿de quién? De la sociedad, de los seres humanos. Y es posible delimitar de forma clara cuál es la superficie territorial correspondiente a una sociedad, identificando sus componentes culturales. Y de esta forma, poder evitar posibles conflictos, componentes políticos, por intereses y malos entendidos. Muchas gracias. Gracias.